Florence, debes de tratar a los demás de la forma que tú quieres que te traten. Eso es algo que mis padres siempre me han dicho. Con su ejemplo y sus palabras, fue como aprendí la importancia de servir a los demás. Crecer con un hermano con necesidades especiales me ayudó a entender el poder de la empatía y también la importancia a dar voz a aquellos que son silenciados. Y así nació Built on Another, una plataforma donde nos enfocamos en ayudar a aquellos con necesidades especiales y sin hogar para reincorporarlos a la sociedad, brindándoles oportunidades de educación, deporte y empleo. Creemos en su potencial y derecho a un futuro digno. Con el deporte fomentamos su integración social y con oportunidades de empleo les devolvemos la dignidad y el derecho de contribuir a la sociedad. Ver como una persona pasa de sentirse invisible a recuperar su confianza, la verdad es que ha sido una de las cosas más gratificantes de mi vida. Hemos visto a más de 3,500 personas beneficiarse, desarrollarse y tener mejores oportunidades. Mi sueño es expandir Built on Another a todo el universo para que personas en situaciones vulnerables se puedan beneficiar de estas oportunidades. Construyámonos unos a otros porque todos merecemos una segunda oportunidad. Soy Florence García y con Built on Another alzamos la voz para construir un universo más humano.